Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo. Gracias. Bueno, como dije, voy a continuar con el tema de la recuperación de la soberanía nacional. Ahora llegó el turno de los arbitrajes. Es decir, a los arbitrajes generados por denuncia de inversiones extranjeros en contra del Estado, en el caso que se mantenga esta modalidad, debería regir sólo para los litigios entre actores privados y eliminarse de ellos de modo absoluto al Estado, se trate de relaciones de derecho público o privado. Es lo que dispone el artículo 1651 del Código Civil y Comercial, que prohíbe el arbitraje en los litigios en los que sean parte del Estado Nacional o local. Esta es una exclusión basada en la naturaleza jurídica del litigante, no en la índole del acto jurídico en discusión. No se trata de negar la justicia a los actores privados, sino de no declinar la facultad jurisdiccional o, dicho de otro modo, privatizar la administración de justicia en los casos en que el Estado es parte. Con respecto a una posible contradicción con tratados internacionales, en cada caso litigioso debería resolverse si deben prevalecer las normas argentinas de derecho constitucional y civil o las de derecho internacional. Y esta es una atribución indelegable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veamos ahora, dentro de este mismo tema global, una situación importante. Se debería prohibir por ley la venta de recursos naturales para pagar deudas externas e internas. Es decir, prohibir el pago de la deuda externa con la venta de recursos mineros, petróleo, gas y bienes del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Poco después de la asunción del gobierno de Macri, el 31 de marzo de 2016, se dictó la ley 27.249 que derogó la ley 26.984 de pagos soberanos. El artículo 9 de la nueva ley autoriza a la autoridad de aplicación a incluir cláusulas que establezcan las prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Agrega que ello no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación, dice la ley. Y enumera, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hasta ese momento regía una ley que disponía lo contrario. La ley 26.984, que se sancionó en septiembre de 2014 y fue derogada en marzo de 2016, disponía la República Argentina no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Esta es una trampa. El actor desprevenido puede creer que los recursos minerales de petróleo, de gas y de tierra, así como los bienes del Estado, quedarían a salvo de la ejecución por deudas externas. Pero para advertir que no es así, basta con leer los textos respectivos del Código Civil, artículos 234 y 235, que son los que jugarían en ese caso, que establecen que son bienes, los que no se pueden vender o dar como pago de deuda externa, son bienes pertenecientes al dominio público, el mar territorial, las aguas interiores, puertos, playas, ríos, islas del mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo sufracente al territorio, las aguas jurisdiccionales de la Nación, calles, obras públicas, documentos oficiales del Estado, ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Estos son los bienes que tienen inmunidad contra la ejecución por deudas impagas. El aire, la calle, las obras públicas, los documentos oficiales, estos son los bienes que tienen inmunidad. Pero además, sin necesidad de esto, son bienes que están fuera de comercio. Pero, de acuerdo con la ley de Macri, por lo que sí podrán ser ejecutados por los acreedores para cobrar deudas externas, son los bienes del dominio privado del Estado. Dice el artículo 236 del Código Civil, cito, bienes del dominio privado del Estado, pertenecen al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, de las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería. Además, se agregan los bienes adquiridos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, por cualquier título. Es decir, que según esta ley, pueden ser ejecutados por los acreedores y vendidos para pagar deuda, los minerales, el petróleo, el gas y cualquier bien adquirido por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, tales como empresas y bancos públicos. Es decir, es una disposición absolutamente opuesta a la que estaba rigiendo por el gobierno peronista y que fue derogada. Es decir, estamos a merced de lo que quieran comprarnos los extranjeros. Podría arguirse que los recursos naturales no estarían incluidos entre los susceptibles de ejecución en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional que dispone, que, cito, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. De acuerdo con esta cláusula constitucional, el Estado Nacional no tiene competencia para disponer de los recursos naturales de las provincias. Su situación jurídica está regida por la Constitución de la provincia y las leyes provinciales. Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación niega la aplicación de sentencias de tribunales extranjeros que sean contrarias al orden público argentino, como se estableció en el caso jurisprudencial Claren de 2014. Sin embargo, nada garantiza que esa sea la interpretación de quienes deben expedir sentencias que son jueces extranjeros, según lo permite la nueva ley matrista. Es que, en el ámbito del derecho, los países poderosos han tergiversado sistemáticamente los planteos jurídicos para imponer las soluciones que les convenían. En nuestro caso, la interpretación arbitraria e ilegal del principio del pari-pasu fue el argumento que sirvió para que fuerces estadounidenses le dieran la razón a los fondos buitres y obligaran a pagar al gobierno argentino una suma exorbitante. Además, para esos fines han instrumentado una maraña de instituciones, por ejemplo, el CIABI y en tratados internacionales, entre otros, los de protección de las inversiones extranjeras. Por eso, para que estos mecanismos funcionen, los acreedores necesitan, además, asegurarse que la legislación y los jueces sean los del país dominante y los consiguen con las prórrogas de jurisdicción y la aplicación de la legislación del país poderoso. ¿A quién le reclamaremos después que los jueces del Distrito Sur de Nueva York y la legislación de Estados Unidos hayan resuelto el problema con total prescindencia de las leyes y jueces argentinos y comiencen a ejecutar las medidas contrarias a los deudores, es decir, al Estado argentino? Ya lo hicieron en el caso de los fondos buitre, cuando la administración de justicia estadounidense impidió varios pagos en la deuda externa hechas por el gobierno argentino. Con respecto a este tema, es indispensable consultar el primer informe de la mayoría de la Comisión Bicameral de la Deuda Externa de la Nación de diciembre de 2015. Esta Comisión Bicameral la presidió el entonces diputado Erick Alcaño dijo está publicada por la editorial Catálogos La Deuda Exterior de la Argentina. Bueno, vencieron mis 10 minutos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.